Tras la denuncia por violación de Thelma Fardin contra Juan D'Artés durante la gira de Patito Feo, muchos esperaban la palabra de Adrián Suárez. Desde que Calu Rivero señaló que su colega la había acosado durante las grabaciones de Dulce Amor, Telefe, en 2013, un gran número de actrices le reclamaban al gerente de programación del 13 que apartase al actor de Simona, la ficción que produjo Paul K en 2017, a casi una semana de la fuerte acusación de Fardin. El reconocido productor explicó por qué mantuvo a D'Artés en la tira. Mi dilema era entre lo ético y el rol de la justicia. Lo que pasa es que el dato de Thelma no lo tenía. Nadie lo tenía. Si me hubiese enterado de eso antes, mi decisión hubiera sido otra. Fue dificilísimo. Con la foto final, me doy cuenta de que hice una evaluación equivocada. Suárez recordó que, cuando Calu Rivero contó en los medios las situaciones de acoso que vivió, mantuvo una reunión con el actor para tomar una determinación sobre su continuidad en Simona. Hablé con él. Sabía que lo que ella decía era verdad. Le pregunté, ¿te confundiste? ¿Creíste que ella gustaba de vos? Me dijo yo, este tema lo voy a judicializar. Ahí dudé. Entre lo ético y lo judicial, le di la posibilidad a la judicial, sostuvo. Le he también del Mafardín denunció a Juan D'Artés por violación respecto de la denuncia de Thelma Fardín. El productor manifestó, es impactante su relato. El aporte que está dando hoy es enorme para todas las mujeres. Me parece muy interesante lo que está pasando. Por otro lado, sobre la defensa de D'Artés, el director de Polka opinó, lo que dijo me pareció una vergüenza. Me da pena, asco, tristeza que se ensucie de esta manera una profesión que amo. Y verla a Thelma, una nena de 16 años, es un gran dolor. Por último, Suar detalló que en Polka, junto a Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión, Capit, están elaborando medidas con colaboración con el Instituto Nacional de la Mujer para acompañar a las víctimas de abusos. Se está elaborando un protocolo para saber cómo proceder. Tiene que haber una red de contención para estos casos, sentenció. Gracias por ver el video.